No me digas que ya no es tiempo de hazañas heroicas. No me digas que ya pasó la época de cazar dragones en los bosques y salvar princesas. No me digas que tu vida es una rutina estéril y que no hay nada más adelante que nuevos desencantos. No me digas que ya no hay nada por lo que valga la pena luchar y que en esta inmensa muralla social de intereses creados, sólo los poderosos tienen la última palabra. Te pregunto, ¿no hay nada que descubrir en tu misteriosa vida y por lo que valga la pena luchar? ¿Y por qué no echas una mirada a esos miedos escondidos, a esos sagrados argumentos que te limitan, a esos conceptos arcaicos que te tienen atado a una vida estéril, rutinaria y vacía? ¿Ya no quedan dragones por cazar en el bosque de tus angustias? Te aviso que aún quedan espacios inconmensurablemente hermosos por descubrir que están escondidos en lo más profundo de ti y dispuestos a mostrar su realeza y a entregar sus tesoros. Toma tu arco y tus flechas, ciñe tu espada al cinto, monta tu corcel, inicia hoy sin esperar un solo segundo la gran aventura de internarte en tus insondables bosques interiores y realiza en forma decidida la mayor hazaña de tu vida. La de conocerte a ti mismo. Y si te atreves a cortar la cabeza de tus miedos, si te atreves a encontrar recursos que tenías escondidos en tu bosque, si te atreves a recorrer nuevos caminos, te aseguro la mayor de las recompensas, la de ser digno de ti mismo. Y entonces comenzarás a vivir las más hermosas aventuras porque serás una persona soberana de tu vida. Y entonces comenzarás a vivir las más hermosas aventuras porque serás una persona soberana de tu vida. Y entonces comenzarás a vivir las más hermosas aventuras porque serás una persona soberana de tu vida. Gracias. Gracias.